...para que vayamos junto con nuestro líder y la CNP a hacer el plan de acción que ya tratamos para que este... ...el puro municipio, entienda... ...el puro municipio... ...más o menos cuántas unidades están en este movimiento y cuántas personas están... ...en este movimiento aproximadamente traemos como unas 5 mil personas, únicamente de la ciudad de Oaxaca de Juárez... ...no participa la gente de la CNP y de otras regiones porque el tiempo no lo permitió porque está lloviendo demasiado... ...y nos costó trabajo bajarlas y mejor decidimos no traerlas... ...y es por eso que la gente que está participando es únicamente la de la pura capital... ¿Qué puntos son los que se están bloqueando ahorita? Bueno, se empezaron ya a bloquear a la altura del PRI, más o menos el tecnológico... ...y vamos a bloquear el camino que es Casada Madero... ...el Parque del Amor... ...el Parque del Amor... ...compañeros, vamos a... ...donde nace símbolos patrios... ...5 señores... ...en señal de protesta... ...compañeros, vamos a asumir esta nación... ...falta de capacidad por parte del presidente municipal... ...cuáles son las exigencias que ustedes tienen en este momento... ...es en relación al transporte... ...al transporte... ...y también tenemos unas colonias que se nos tomaron... ...ahí son obras inconclusas, obras que no han empezado... ...obras blancas que el presidente anunció que ya terminó y no las ha hecho... ...son de este tipo de situaciones... ...en el transporte tenemos varios temas también... ...hemos sido extorsionados por los... ...por los de agentes de tránsito... ...los espacios... ...los espacios que... ...se encuentran inconclusas... ...los espacios que... ...que ya tenemos nosotros... ...debidamente establecidos para descarga y descarga del pasaje... ...bueno pues no se... ...no nos ha respetado, ahora lo están negociando con otras organizaciones... ...el uso de suelo... ...que anteriormente se cobraban 500 pesos... ...ahí nos están cobrando 18 mil pesos... ...una deuda que tiene obras públicas municipales... ...en relación a carreras materiales para la construcción... ...que son aproximadamente 600 mil pesos... ...no lo tenemos 8 meses... ...no se nos puede... ...no se nos ha podido pagar... ...entonces son muchos de los temas que estamos tratando... ...es por eso que estamos aquí... ...que obviamente desde aquí desde tu... ...desde tu medio de comunicación... ...le quiero decir a la... ...a la ciudadanía... ...que nos disculpe porque esto no debe hacerse... ...nosotros le dijimos al gobernador que en una mesa de negociación... ...una mesa de negociación se pueden... ...se pueden resolver las cosas... ...pero este es otro gobierno, este es un gobierno municipal... ...no estamos en contra del señor gobernador... ...con el señor gobernador caminamos de la mano... ...con hacemos su proyecto que trae... ...y en base al proyecto que él trae... ...nosotros vamos de la mano con el gobernador... ¿Ahorita que estuvieron en frente de Palacio... ...en frente de Municipio tuvieron alguna respuesta? ...se dejó el jurídico pero... ...prácticamente hablar con ellos es desgastarnos... ...ya conocemos el mecanismo que ellos utilizan... ...pues ya no queremos hablar con nadie que no sea el presidente municipal... ...y con un representante del gobernador para que... ...para que se dé los compromisos serios... ...ahorita hacia dónde se dirige? ...vamos allá a los puntos estratégicos que ya están tomados... ...ya los puntos estratégicos que ya tenemos... ...ya están tomados prácticamente... ...y vamos a armar el esquema del plan de acción que traemos... ...en este caso estábamos viendo que también hay mototaxistas que están involucrados... ...hay que hacer... ...hay mototaxistas... ...hay de todo tipo... ...la CNP mueve mototaxistas... ...mueve taxistas... ...mueve volteos... ...gruas y maniobras... ...manos de obra... ...y ahorita se nos está sumando la gente de la... ...de las diferentes colonias y agencias... ...no le estamos viendo la manera de que la CNP... ...abra el abanico en el sentido de que no nada más es el transporte... ...sino en realidad es organizar a la gente también que necesita... ...el apoyo de la misma administración... ...para que sean cumplidas esas... ...esas necesidades que ellos ocupan en sus diferentes agencias y colonias... ...como son los drenajes, agua potable... ...diversos... ...tú bien sabes de... ...entonces... ...como no les hacen caso... ...obviamente se están acercando... ...para que nosotros también empujemos... ...para ese proyecto que... ...se ha cumplido... ...¿me puedes dar tu nombre? Gilberto Luis Martínez... ...secretario general de la CNP en el estado de Oaxaca... ...muchas gracias... ...para la onda Oaxaca... ...Wilfrido Hernández... ...pues ya estamos viendo aquí la movilización... ...hace unos momentos estuvo esta marcha... ...en lo que es... ...el Palacio Municipal... ...pero como dicen... ...no tuvieron una respuesta... ...entonces vamos a seguir dándole... ...seguimiento a todo este movimiento... ...a los puntos que ya están bloqueados... ...y vamos a seguirle reportando... ...que no... ...al momento no se ha reportado ningún incidente... ...y pues vamos a seguir viendo... ...como se sigue moviendo todo esto... ...para la onda Oaxaca... ...Wilfrido Hernández...